Hola, buenas noches. Viernes, bueno, ya sábado realmente. Saben que los viernes no hay programa, pero hoy con todos los acontecimientos y con los retrasos de esta semana hemos decidido hacerlo. Y lo primero va a ser un formato un poco diferente al habitual. Dos cosas importantes primero. Mañana tenemos confirmado ya conversaciones con el equipo Zulú. Las preguntas se pueden ser hasta la una mañana, o sea, cuando acabe el programa. Si quieren, aparte de dar el like, que siempre nos dicen que lo recordemos, si quieren enviar alguna pregunta, así mañana las tenemos antes de la una y las podemos transmitir para hacer el programa de noche. Mañana habrá, en principio, segundo café, suponemos un poco más tarde de la una. Bueno, vamos a ver sobre la marcha. Y la segunda cosa, agradecer a todo el mundo el tema de la palma. Vamos a empezar con el tema de la palma. Es decir, nos han enviado e-mails, comentarios, tuites directos, etcétera, etcétera, dándonos información. Nosotros lo que decíamos es que, y no, porque no nos fiemos, obviamente, que puede haber transferencias bancarias, BIDZU, ni todo eso, que nos parece muy bien, pero lo que estábamos hablando era de donaciones de cosas, de ropa, etcétera, etcétera. Y nos han dado un dato que pasó, que es la dirección de envío, nos dicen que es el centro de día, avenida Islas Canarias, número 938750, el paso de Tenerife, que se puede enviar por correos, aquí viene un poco el tema, y que correos asumen los costes de envío de las donaciones a los afectados por la erupción volcánica de la palma desde cualquier punto de España. Eso nos dicen. Luego nos ha dicho gente, porque saben que aquí las informaciones al final son de ida y de vuelta, que uno va a cualquier oficina de correos y no saben de qué va la historia. Hombre, nosotros pensamos que cuando hay otras historias se moviliza todo el mundo, pues quizás no sabemos si nos escucha alguien de correos, pero que hagan el puñetero favor de notificar a todas las oficinas este tema. Creemos que es suficientemente importante para que todos nos impliquemos. Y si correos, como pone esta información, asume los costes de envío de donaciones, que creemos que lo habrá asumido de parte de la dirección, lo normal es que lo transmitan a todo el mundo, a todas las oficinas, para que sean conscientes y no se creen equívocos. Porque al final, si no, es un poco un follón. Si estamos todos, estamos todos. Y alabamos que correos asuma los costes de envío. Y lo hemos explicado alguna vez, quienes trabajamos con diversos países del mundo haciendo envío, sabemos que Canarias a veces es más caro que enviar a Estados Unidos, por ejemplo, lo cual es alucinante. Aunque ya no decimos que a cualquier país de Europa, sino a cualquier país incluso de Asia o de África. Y entendemos que si correos asume esta responsabilidad, recordemos que el problema de Canarias es que no pertenece económicamente a la Unión Europea, técnicamente, y eso implica una serie de aduanas, entre otras cosas. Si correos asume ese coste, que no es barato enviar a Canarias, como decimos, pues creemos que la iniciativa es muy loable. Y hay que felicitar, igual que criticamos hace 30 segundos a correos, hay que felicitar porque han tomado la iniciativa, pero hay que decirles, señores de correos, que genial iniciativa, que son admirables, pero que lo notifiquen a las oficinas. Y no cuesta nada que pongan un cartel en las oficinas. Esto es enviarse una gente, tienen un email corporativo para enviar a todas las oficinas, poniendo que quede bien claro para la gente, diciendo a los directores de oficina o como se llamen, oiga, poner un cartel o poner este cartel donde dice que correos asume los costes de cualquier envío de productos a Canarias a este centro de día, recordemos, avenida es Las Canarias, número 938750 al paso, y creemos que es importante porque todos podemos ayudar de una manera u otra. Suponemos que alguno habrá enviado a esta dirección y habrá hecho una gestión efectiva por correos, pero también nos dicen que hay gente que ha ido a correos y les han dicho que les sonaba chino. Creemos que es importante todos estos datos, porque al final, igual que siempre decimos que todos construimos la democracia, todos podemos ayudar a La Palma y todos deberíamos ayudar a La Palma, porque es una situación excepcional, una tragedia natural, que a veces no vemos porque no está cerca nuestro. Desde aquí dar un abrazo a toda la gente de La Palma, a toda la gente de Las Canarias, dar ánimo lo humilde que podamos dar, porque en ese sentido sabemos que las palabras a veces se llevan al viento, pero intentar al menos que esta información se transmita y que esa buena fe que creemos que ha tenido la dirección de correos llegue a todas las oficinas para que pongan con claridad y que todo el mundo que pueda colabore con ropa, con productos, etcétera, etcétera, porque es una situación, creemos, excepcional y todos podemos sumar un poquito para esta gente de La Palma. Dicho el tema este, dicho también el tema que hemos comentado al principio de Zulú, que vendrá mañana, pues vamos un poco con los temas del día, lo vamos a hacer un poquito más breve de lo habitual a estas horas. Hoy es viernes, los viernes habitualmente descansamos, estamos una semana muy intensa, ya lo dijimos, y la que viene parece que va a ser igual o peor, con lo cual no sabemos ya qué hacer, pero dijimos que aquí estaríamos y aquí estamos. Vamos a hablar en primer lugar de Puigdemont, recordemos así, haciendo un rápido resumen de la situación, está en libertad, ya debe estar camino o está ya en Bruselas, ha durado muy poco su aventura italiana y en principio ha sido citado para el día 4 del 10. Insistimos en lo que vamos diciendo desde el momento que se supo su detención. Tranquilidad y calma, no será ahora, será mañana, será pasado mañana, oiga, que este señor ha pasado la noche a la cárcel, nosotros hemos cenado bien y hemos dormido tranquilamente, él seguramente no, y es una situación normal. Es una situación de un delincuente que acabará siendo, como hemos comentado hoy, detenido y enviado a España. Que nadie piense en cosas raras, será simple y llanamente eso. Porque eso es lo que pasa en las democracias, cuando uno infringe la ley gravemente, como es el caso de Puigdemont, pues acaba donde tiene que acabar y tampoco hay que darle más vueltas. Al final, el personaje no merece más atención de la que merecerá cuando esté en la cárcel y realmente será un personaje que pasará rápidamente al olvido colectivo. Fíjense el detalle que ha significado también esta detención, ha significado muchas cosas. La primera, un reto para el gobierno, que quieran o no, respira tranquilo con la libertad ahora de Puigdemont, porque depende del apoyo de Esquerra para estirar adelante los presupuestos generales del Estado. Y Esquerra obviamente en una situación de detención o de extradición de Puigdemont se vería en una tesitura complicada apoyar al gobierno. Hay que decirlo con claridad. Respira el gobierno luego del cabreo porque se haya detenido a Puigdemont ayer sin ser notificados, lo hemos comentado en el programa del segundo café, no entienden que hay gente de Estado, que hay gente que simplemente se dedica a que funcionen las cosas bien y que les importa un carajo quien gobierne o deje de gobernar. Están tan acostumbrados a meter la mano o meter la pata que piensan que todo es lo mismo. Y eso no es así. La otra realidad que nos deja esta, digamos, pequeño incidente, por llamarle de alguna forma graciosa, incidente sobre todo para Puigdemont, que recordemos ha dormido en la cárcel, que no creemos que sea un tema de agrado para nadie, y menos para Puigdemont con las manías que tiene, pero en fin, ya es el personaje, es así de ridículo. La segunda realidad, que el independentismo ha muerto. Oiga, que han convocado, según las fuentes más optimistas, 600 personas, según las fuentes oficiales, 200, vamos a dejarlo en 400, han convocado 400 personas para chillar delante del consulado detallado por la libertad de Puigdemont, 400 personas. Hombre, que yo he ido a bodas, que había más gente, vamos a decirlo así, supongo más de uno también habría ido a bodas, que había más gente, no bodas de oro, obviamente, que estaría casi prohibido, pero la realidad es esa, es que no juntan, más que hemos visto a la Rola bailando y saltando con canciones de la resistencia italiana, de la guerra, que dice, joder, pero de esta gente ¿dónde sale? O sea, apoya a la extrema derecha catalana y se pone a cantar canciones, en fin, lo de Rola, yo creemos algunos que ya es senil, pero bueno, eso también es su vida, y si se toma pastillas o se las deja de tomar, porque no tiene otro argumento. La realidad, que la Cataluña independentista, si ha tenido algo hoy, ha sido la confirmación, que algunos ya decimos hace tiempo que ha pasado, de su muerte total. No interesa a nadie que son 400, hasta si fueran 800, vamos al optimista, pero es que es pa' echarse unas risas. Como andamos hoy, no ya hablamos de la liga, de primera división, hablamos de fútbol, porque es el deporte más popular en este país, pero vayan a partidos de segunda o de tercera, seguramente en muchos hay más de 400 personas de espectadores, y esa es la realidad, y eso nadie puede huir de eso. Otra, es que si se hubiera detenido, si se hubiera extraditado a Puigdemont, aunque sean esos 400 o 4.000, Esquerra hubiera tenido muchas dificultades en seguir apoyando al gobierno. Por eso también respira Esquerra, porque Esquerra vive de ese ser parásito que se han convertido muchos partidos en España que saben que con el PSOE es el único partido que les va a regalar lo que sea, aunque sea mentira, aunque no exista, y solo hay que ver en eso los presupuestos generales del Estado, que el propio INE dice que vamos a crecer la mitad de lo que anunciaba Nadia Calviño, Nadia Calviño se enfade, dice, ¿quiénes son los del INE para decir esto? Hombre, y uno piensa, pues seguramente los del INE son gente también de Estado. Oiga, ¿qué hacen sus números? Y dicen, señora Calviño, la realidad es la que es. Usted parece que no se entera muy bien de cómo va el país, porque las cifras no funcionan. Y claro, si el crecimiento se estima en tres, vamos a redondear, y quedan uno, y pusimos el ejemplo el otro día, y se entiende fácilmente, quiere decir, que si vamos a ingresar 300 millones, ingresaremos 100 millones. O sea, hay 200 millones que se están prometiendo a Esquerra, a Bildus, a todos estos partidos que no existen. No existen. Se está haciendo un presupuesto general de Estado sobre datos falsos. Y no sorprende con la ganadía Calviño, porque suponemos que del sofá a la realidad hay una distancia muy grande, pero sí sorprende que muchos medios de comunicación hayan pasado por la noticia por encima como si no pasara nada. Supongo ellos, mientras reciban su dinero, estarán contentos y felices, pero la realidad económica del país es la que es. Y nosotros hemos enfocado desde hace días, por no decir semanas, el problema, por ejemplo, del sector, de uno de los sectores estrella, el turismo, recordemos entre el 13 y el 15% del PIB antes de la pandemia, ahora se mueve según las últimas cifras entre el 4%, ese 11% ha desaparecido, pero claro, hemos explicado a las compañías aéreas ERTE de Iberia, ERTE de Globalia y ahora, hoy, se ha aparecido el ERTE de Vueli. 4.000 personas para ir a un ERTE, todos anticipados a los potenciales acuerdos entre el gobierno, patronal, sindicatos y ya veremos quién para alargar los ERTE, porque se están dando cuenta de que ya no son ni de fiar el gobierno y cada empresa empieza a funcionar de forma unilateral. Esto es la batalla por sobrevivir, digámoslo así de claro, y aunque alguno no lo acabe de entender, la realidad es la que es. Y el turismo es una de las fuentes fundamentales de este país, explicamos, y ya creo que debe ser la veintipico vez que lo explicamos, y espero no aburrir algún oyente, que los visitantes a este país eran 82 millones antes de la pandemia, este año nos iremos sobre 10 millones, hay 72 millones de margen, a un gasto de mil y pico euros de media por turista en España, estamos perdiendo 70, 80, 90 mil millones solo este año de ingresos de turistas, teniendo en cuenta los IVAs se va solo de IVAs, el Estado ha perdido casi 20 mil, entre 15 y 20 mil millones de los IVAs que producían los turistas en sus consumiciones, en sus hoteles, recordamos 10%, en lo que sea, en sus viajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero es que el país ha perdido? En total, contando IVA, sobre 80, 90 mil millones de euros, eso es casi, se acerca al 10% del PIB de este país que ha volado. Y el gobierno sigue diciendo que todo va bien, que todo está controlado y la realidad parece que vuelven y siguen mintiendo como si fuera su única forma de vida. Y no solo se esfuerza en esas mentiras, Nadia Calviño, sino que obviamente se esfuerza también. Yolanda Díez, que en esa lucha por intentar destruir del todo Podemos, pues parece que está empezando a despedirse de una de sus socias que había elegido, recordemos, Colau, Oltra y Rodríguez, esta última todavía no aparecía en el escenario, y parece que Oltra empieza a descabalgarse por la sentencia que condena a su ex marido por abuso de menores. Hombre, lo hemos dicho en alguna ocasión, se estaban juntando la mujer, ex mujer del abusador de menores, la que miente en los masters, la otra que miente en los currículums, por decir algo, Colau, recuerden que se presentaba como abogada cuando no ha acabado ni filosofía, que es lo que hizo, y bueno, y de otras mentiras no hablamos, aquello de siempre iré en metro, etc., me bajaré el sueldo, etc., etc., no colocaría a mi marido o pareja o como quiera llamarle, etc., 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 podrían llamarle, lo hemos estado pensando a la tarde, porque como hemos comentado, creemos que estos días hay que tomárselos con la máxima calma y la tranquilidad y el humor, y hemos pensado que en vez de Podemos 2 o Nueva Izquierda, que pareciera el nombre que estarían buscando, le podrían llamar La Banda de las Mentirosas, porque parece que por ahí irían más cercano a la realidad, porque al final lo que uno se da cuenta en esta forma que tienen algunos de participar en la política es que deben tener muchos traumas, hemos hecho más en ocasiones infantiles, muchos malos recuerdos, porque ven a la política como el lugar no solo donde forrarse, sino donde engañar, como si ellos hubieran sido engañados toda la vida de una forma clara y rotunda. Se hace cuanto menos sorprendente que esta forma de política sea la que quiere instalarse en España como algo normal. E insistimos en el tema de que esta anormalidad parece que es lo que está moviendo a ciertos políticos a perpetrarse en el cargo el tiempo que sea, recordemos aquella frase del otro día de Kitsch, el alcalde de Cádiz, que dijo, hombre, si no hay nadie mejor que yo me voy a presentar yo a las elecciones. En fin, es de estas cosas curiosas, se creen los elegidos, parece que la imagen de Sánchez se repercute en el resto de políticos, que se creen personas dotadas de algún tipo de poder intelectual o algún tipo de condición magnífica para mantenerse en el cargo y la realidad es la que es. En todo caso, hay que afrontar estos próximos días, mañana recordemos el equipo Zulú, habrá segundo café a la mañana, insistimos, con la máxima tranquilidad y calma, no se dejen llevar por historias, no se dejen llevar por fantasías, por los nervios de algunos, por las ganas de precipitar las cosas, las cosas caerán solas. Intenten mantener el sentido del humor, intenten mantener la gracia, nosotros somos, y hay que decirlo así en plural, los que podemos sonreír ahora, los que podemos decir las cosas buenas, ellos son los que tienen que estar afligidos y los que tienen que buscar cualquier cosa para tal de buscar su propio argumento. Pero al final, fíjense, hablando por ejemplo de Puigdemont, ¿quién está en la cárcel ustedes? Anoche hablamos, obviamente, a lo mejor alguno está en la cárcel en otra época, no vamos a entrar en eso, pero ¿quién está en la cárcel anoche? No sabemos tampoco si no se escuchan muchos precios, pero hasta Puigdemont, y eso es innegable, luego que se inventen las historias que sean, pero la realidad es la que es, y nosotros a estas alturas de la película, nunca mejor dicho, podemos sonreír y podemos mostrarnos de una manera calmada, cosa que ellos no pueden, porque empiezan a temer que esa buena forma de vida se les está escapando a velocidades agigantadas, ya que no hablamos obviamente sobre independentismo, hablamos también de muchos socialistas, muchos de Podemos, que empieza a ver la realidad cada vez más confusa, recordemos, por ejemplo, cosas que hemos explicado hace unos días, el tema del pollo, debía haber presentado la documentación al juzgado, nadie sabe si lo ha hecho, ¿no? ¿Ha habido algún acuerdo? ¿Era un farol? Pero fíjense, mientras ellos piensan eso, nosotros, como decíamos en este medio día, comiendo una ternera guisada, por decir algo, o otra cosa esta noche, unas zamburiñas, por cierto, estaban buenísimas, ¿dónde vamos? Que hay que mantener la calma todos, no hay que precipitarse, que a veces vemos mensajes de gente que se pone nerviosa y ya duda de todo, ya duda de la justicia, duda de de todas las cosas que no se pueden dudar, duda de la policía, duda de no sé qué, y claro que debe haber jueces malvados y policías malvados y técnicos malvados y funcionarios malvados y profesores malvados y periodistas malvados, pero nosotros, con la trayectoria que llevamos, está claro que podemos a día de hoy mantener la cabeza firme y seguir manteniendo la calma que hemos mantenido todos estos días, todos estos programas con todas las cosas que han ido pasando. Hoy comentábamos en redes que vamos a llegar a 115.000 seguidores en Twitter, nos faltan 200, 300, y en el canal ya estamos, por lo que me han dicho, sobre más de 20.000, 20.500 o así. Y esto al final es una labor de equipo. Yo siempre lo he comentado e insisto, no saben la cantidad de gente que a diario nos envía información por Twitter, sobre todo, Twitter directo de esos que no se leen, de cosas de todos lados. Nosotros sabíamos, por ejemplo, y reconocemos que ahí seguramente pecamos en un error de politizar, de hablar siempre de política, nos explicaban el tema de La Palma hace tres, cuatro semanas cuando hicieron lo de los semáforos. Comentábamos con la persona y pensamos que no habría más novedad, vamos a decirlo así. Claro, también nos equivocamos aquí, pedimos perdón en ese caso. De forma pública no tenemos ninguna manía, pero sí que es cierto que hay que intentar analizar todo, pensar todo y sobre todo mantener la calma en los máximos momentos de tensión porque la tensión cada vez va a ser mayor. Y siempre decimos lo mismo, que en un escenario convulso lo peor que puede haber es que la gente se ponga nerviosa. hay que tirar de la calma, hay que tirar del humor, hay que pensar, por ejemplo, en esos ratoncitos que están allí cantando el come on, putzemón, esperándolo en la cárcel y se están ahora aburriendo y diciendo joder, pensamos que vendría esta semana y parece que de momento no va a venir, pero ellos son conscientes de que van a esperarle todos los días allí, en ese rinconcito, para darle la bienvenida y eso va a pasar y siempre debemos recordar una cosa importante, cuando empezamos este programa hablábamos, teníamos a iglesias, a Redondo, a Calvo, a Ábalos, a Lastra, por citar los más importantes, ya no está ninguno de esos, por cierto, fíjense un detalle importante que nosotros hemos dicho hasta el primer día, e insistimos que buena parte de los culpables de esta situación son los medios de comunicación, por no decir que tienen la parte incluso más importante en algún caso que la propia política, fíjense, los políticos ya no están, los medios siguen estando todos los prostituidos ahí, con nombre y apellido que los hemos citado tantas veces que no nos volvemos a citar que nos quedará una demanda, pero, y no estamos paustias tampoco, pero la realidad es que los medios prostituidos siguen ahí aunque por suerte cada vez les hacen menos caso porque su prostitución es cada vez o es tan evidente que está claro que la gente empieza a ignorarlos, dijimos que España se estaba comportando la política de Sánchez en una réplica constante de Cataluña, de la política independentista de Cataluña en cuanto a prostitución de medios etcétera, y que el gran error en Cataluña fue condenar a los políticos, luego obviamente los indultos es otro error, pero eso es otra historia, y olvidarse de los, de la prensa prostituida que salieron forrados y mejor posicionados que nunca. Esperemos que en España eso no pase y que alguien empiece a recapacitar que la prensa es la otra gran culpable de esta crisis por sus mentiras, su prostitución, sus tejemanejes y por intentar conseguir lo que no conseguirían explicando historias ciertas. Y vamos a hacerlo breve, se nos ha ido un poco de la mano, no queremos hacer el programa tan largo, sabemos que es tarde, mañana sí que les emplazamos a conversaciones con el equipo Zulu, recordemos hasta la una, pueden enviar preguntas como siempre, confirmado, lamancloa arroba gemel punto com, haremos mañana a la mañana el segundo café con tranquilidad, suponemos más allá del mediodía, no sabemos si la hora todavía, saben que aquí se improvisa demasiado a veces, como siempre les dejamos con Patreon, Canal Transferencia, todas esas cosas que tienen ahí, les invitamos al tema que hemos comentado de La Palma, invitamos a Correos a que facilite, digamos, a la gente, que ya lo hace, pero que lo comunique de una manera efectiva, y recordamos, aunque sea una vez más, porque creemos que es importante, Correos asume los costes de envío de donaciones a los afectados por la erupción volcánica en La Palma desde cualquier punto de España, pueden dirigirse a cualquier oficina, y la dirección de envío es centro de día, Avenida Islas Canarias, número 9, 38750, El Paso, teléfono 922-486691, creemos que poniendo esto de centro de día, Islas Canarias, aparecerá en Google seguramente sin ningún problema, y creemos que entre todos podemos sumar aunque sea un poquito, es una situación excepcional, es una situación que creemos demuestra que este país es grande, y en eso felicitamos a Correos, a pesar de que alguna oficina no lo tenga muy claro, hay que felicitar, y suponemos a quien lo ha decidido la dirección de marketing, quizá, o la dirección general, no lo sabemos, porque creemos que eso es algo importante, y es algo que da fuerza a un país como el nuestro, que a veces se diluye pensando mucha gente que los que mandan son el país, y no, señores, el país son ustedes, somos todos los que desde abajo, los que desde la calle hacemos que las cosas se muevan con eficacia. Nos emplazamos ya a mañana, como siempre decimos, seguimos.